Es necesario recordar a la humanidad desde este lugar sagrado, Nabucímaque, tierra donde nace el sol. Por eso desde el sur venimos en unión a las razas del mundo, en unión a la humanidad, que todos somos hermanos. Es un solo camino que tenemos que dejar una tierra productiva, una tierra llena de maravillas para la futura generación, porque ya llegó el amanecer, ya llegó la aurora, llegó el día en que ya reconocemos el dolor ajeno, ya reconocemos el hambre ajeno. Ya no se puede entender al hermano mestizo como alguien depredador, como alguien que acaba con todo el medio. Asumimos la responsabilidad de que todos somos culpables, todos hemos debilitado, todos hemos caído. El indígena reconoce que eso no es culpa del blanco, somos todos. Entonces hemos reconocido que el problema actual es problema de la humanidad y no de las razas. Es deber nuestro, por lo tanto, entre todos, trabajar a la recuperación de la madre tierra. También los abuelos siguen manteniendo estos conocimientos, ellos siguen trabajando constantemente para que no se pierda los conocimientos. Estos son los mensajes que emiten el pensamiento ancestral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!